¿Cuáles son los síntomas de hiperactividad? La hiperactividad, o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como se le conoce comúnmente, a menudo se observa por primera vez en la infancia. Los principales síntomas de hiperactividad incluyen falta de atención, impulsividad y actividad excesiva. Estos síntomas pueden ciertamente superar los años de la infancia y manifestarse en adolescentes y adultos. La falta de atención incluye la dificultad para poder enfocar y organizar, así como la incapacidad para recordar lo que se está presentando o estudiando. Una persona con signos desatentos de hiperactividad le resulta difícil comenzar con las tareas o completarlas. Las tareas monótonas son especialmente difíciles para aquellos que sufren de falta de atención, pero aquellas tareas que son difíciles y desafiantes, también pueden ser problemáticas. La impulsividad, otro de los síntomas comunes de la hiperactividad, hace que los afectados hablen o actúen antes de analizar una situación. Este síntoma impide que una persona tome decisiones sabias o resuelva problemas de manera efectiva. También puede afectar la capacidad de una persona para crear y mantener relaciones personales, retener un trabajo o gastar dinero sabiamente. Un alto nivel de actividad física, o la hiperactividad en sí misma, hace que aquellos que poseen el comportamiento hablen mucho, se agiten o se inquieten con frecuencia y tengan dificultades con las actividades que tienden a ser tranquilas o tranquilas. Este nivel de actividad excesivo a menudo causa problemas cuando los niños con signos de hiperactividad intentan interactuar con niños de un nivel de actividad promedio. Debido a que es probable que los niños en edad preescolar no presten atención y tengan un alto nivel de actividad, es difícil diagnosticar la hiperactividad a esta edad. Con los niños en edad escolar es un poco más fácil discernir los problemas porque los síntomas de hiperactividad a menudo interfieren con el trabajo escolar y las habilidades sociales. Algunos indicadores comunes de hiperactividad en un niño en edad escolar incluyen o más de los siguientes, problemas con la autoestima, problemas con las calificaciones o puntajes bajos en los exámenes, falta de capacidad de organización y estudio, y problemas de socialización. Con los adolescentes, es menos probable que los síntomas de hiperactividad sean perturbadores. Los estreses, como cambiar de escuela o comenzar la universidad, pueden exacerbar los síntomas de hiperactividad en adolescentes y adultos jóvenes. Los niños y adolescentes que son identificados como hiperactivos a menudo son etiquetados como menos maduros que sus compañeros. Es probable que los adultos con hiperactividad tengan dificultades para mantener un trabajo o relaciones. El diagnóstico de hiperactividad a menudo se realiza después de una compilación de exámenes de detección, que incluye un historial médico, una entrevista con el paciente, un examen físico y un examen de comportamiento, que a menudo completan los padres y maestros. Debido a que existen otras afecciones que comparten los síntomas de hiperactividad, es importante que los profesionales consideren todos los factores. Los niños dotados, desnutridos o maltratados o descuidados pueden presentar síntomas similares a los relacionados con la hiperactividad. Otras afecciones médicas, como trastornos de la conducta, depresión y ansiedad, así como el autismo, pueden producir síntomas similares.